Color Loto, seis colores, seis numeritos Me hago millonario y renuncio a la oficina Me voy pa' la piscina tomando coco loco, estresándome bien poco Color Loto, le digo adiós al jefe Me siento como un jeque, no más despertador Millonario, ahora soy yo Color Loto, ya me hice millonario Color Loto, ya me siento millonario Color Loto, una nueva oportunidad para cumplir tu sueño de ser millonario Juegalo ya, por cinco mil en baloto.com o en su red y supergiros Color Loto, seis colores con miles de millones Color Loto Autoriza Coljuegos 06, estamos en Cafeterito Noche Para hoy domingo 8 de septiembre nos acompañan delegados De la Lotería del Risaralde y Vedora Ciudadana En funcionamiento ya la balotera, suerte Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos Aposta a su suerte y facilísimo Ya son más de doscientos treinta y siete mil millones de pesos en prensa Quédelo en apostar, su suerte y facilísimo Este es el número ganador, felicidades Dos Cinco Cuatro Cuatro El resultado se los verifico, ganador el número 25 Cuarenta y cinco Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co